Muy buenas chicos y chicas, ya nos estaba grabando el micro, no sé que le está pasando al programa de grabación que me está dando por saco, llevo como 7 vídeos de Advanced Warfare y ninguno bien Y ninguno va bien porque o no se me ve la voz o las partidas dan asco o la nat está moderada o... Estoy cabreadísimo ahora mismo, así que necesito... Necesito matar, pero este cabronazo... Este cabronazo... Y eso que lo he disparado yo antes, como veis pues el internet no me va muy bien y me cabrea porque quiero grabar... Quiero grabar COD y no puedo porque el internet me está fallando pero exageradísimo... Y eso me da mucho por saco, mucho por culo, hablando mal... Toma... ¿Dónde estás tú? ¿Te has ido? Sí, se ha ido ahí... Uff... Tenía que haberme ido hacia el otro lado... Hice sido más coherente por mi parte... Dejad mi chapa a basar pues... Vale... No sé cómo saldrá esto... Uuuuh... Bitch... Me ha echafado él a mí... Qué cabronazo... He venido a hablaros más o menos de lo que viene siendo... El vídeo que se ha visto de... Bueno... El vídeo que se pudo ver sobre Black Ops 3... Ahí ya se ha anunciado... Madre mía... ¿Cómo puede recargar ese hombre tan rápido? Recarga más rápido que yo y se supone que llevamos... Las mismas armas, ¿no? Se supone, vaya... He visto que la peña lleva... Como gorro de... 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 De vaquero... Yo quiero un gorro de vaquero, tío... Yo quiero un maldito gorro de vaquero... Pero cuántos tíos me han disparado ahí a la vez... Concha... Lo que no sé es cómo... Demonios... Se consigue... Hostios... Ese maldito gorro... Ese maldito... Haquero... Ah... Otro con cuchillo, tío... No sé qué manía ha cogido la gente con jugar este modo de juego... Con cuchillo... Vete al modo de juego normal, no seas gallina... ¿No? Digo yo... No sé... ¿Qué opináis vosotros? Bueno... Seguramente muchos de vosotros podéis a cuchillo en este modo... Y... Y... Y le agradezquéis... ¡Una chorrada! Yo le digo una gilipollez... Básicamente... Hablando así, también mal... ¿Dónde está? Vale, aquí está... Aquí está, tú también... Me caigo en todo... Llevo muchos días sin jugar... Estoy jugando así... De golpe... Oh... Como digo, he fallado como... Como 30 partidas me han salido mal... Pfff... Así que creo que incluso... ¿Y si cambiamos de Frank con tirador? No sé si... Hace tiempo que no jugamos... Con mirilla, ¿no? ¿Con mirilla cuánto hace que no jugamos? Yo creo que todos los que he subido... Han sido con mirilla... No puede ser... Madre mía, cuántos venían ahí, tío... ¡Toma! Eso te pasa por estar acechándome ahí... Como una rata de cloaca... Que es lo que eres... Una rata de cloaca... No puede ser... Lo malo de la mirilla ahora... Es que... También he sido tonto... Porque me he acostumbrado a jugar sin mirilla... Las veces que he jugado... Y ahora pues... Me cuesta... Me cuesta un poquito más... Por detrás... Cabronazos... O sea, ahora como digo... Me cuesta un poquito más jugar con mirilla... Porque tardo más a apuntar... Míralo... El volador, el tío este... Saltimbanki, tío... Estate quieto ya... Cojones... Estate quieto, saltimbanki... En verdad he venido a hablar de Call of Duty Black Ops 3... No estoy hablando nada... Bueno... Lo que principalmente quería deciros es que... Me ha parecido... O sea... No me ha parecido... Nada más bien dicho... No me ha parecido nada... Y por qué diréis... No sé... Normalmente cuando... Cuando sacan un nuevo vídeo de Call of Duty... De... De la nueva entrega... Y empiezan a enseñar cositas... Yo me quedo como... Vale... Quiero ver más... Quiero saber más... Qué... Qué va a contener... Qué... Qué habrá en ese juego... Pero es que esta vez... No... No quiero saber absolutamente nada de Black Ops 3... Así que seguramente... Es que... Es que posiblemente... No veáis ni un vídeo de Black Ops 3 aquí... En este canal... A no ser que... Me enseñen algo que... Realmente me haga flipar colores... Pero es que ya os digo... Yo... Ahora... Hoy por hoy... Hubiese sacado un juego de... De lo que sería la Segunda Guerra Mundial... Volver un poquito atrás... O otro tipo de guerra... Por ejemplo... Las guerras de Iraq... Y... Y Afganistán... Algo en ese estilo... No hace falta que se vayan a la Segunda Guerra Mundial... Lo que pasa es que se están yendo... Hacia un punto tan... Tan futurista... Que... Va a dejar de ser Call of Duty... Y eso... Amigos míos... No se puede permitir... O sea... Que pierda la esencia... Esencia... O como se pronuncia... Es imperdonable... Es imperdonable... Para... Todos los jugadores... Que llevamos... Disfrutando de... De... De COD... Hace años... Yo llevo... Cuando... A Call of Duty... Hace ya... La tira de años... Y cada vez menos... Cada vez menos... Cada vez menos... Cada vez menos... Ya dejé de jugar... No jugaba tanto... En Modern Warfare 3... Bueno... En Modern Warfare 3... Madre mía... Habéis sentido... Dice... Francotirador... Normal... Somos todos... Francotiradores... No hay distinciones... Y entre las anteriores... En Modern Warfare 3... Yo empecé en Modern Warfare 2... Jugué también al... Al primero... Al primer Modern Warfare... Que sacaron... Y eran juegos que... Que me ponía a jugar... Y no podía parar... Era como... Era como... Maldita cocaína... Y ahora no... Ahora es como... Vale... Ya... Ya he hecho... He subido... He hecho uno de prestigio... No sé si estoy en este juego... No sé si estoy en el prestigio número 12... Y han sacado 10 más... Y yo estoy como... Bueno... Me da... Me da lo mismo... Como... He hecho uno... Hechos todos... Ya no me... No me preocupo... Tanto por lo que son los... Prestigios... No... No puede ser... No quiero morir después de haber hecho esto... No puede ser tío... No puede ser que muera después de haber hecho ese pedazo de dribbling... Y no sé chicos y chicas... No sé que os parece a vosotros... El... El nuevo Black Ops... Me gustaría que aquí abajo comentarais... Más o menos vuestras opiniones... Que os parece... El no haber exos... El... Es algo yo de última muerte... Madre mía... Qué asco de vídeo... Pero bueno... Más o menos como... He debatido el tema que quería... 20-29... He quedado primero... Ya me está bien... Y eso... Me gustaría que me comentarais... Qué esperáis... Qué os gustaría ver en este Call of Duty... Ya sabéis que Treyarch... Normalmente escucha mucho a los jugadores... También hay que decir que va a haber una beta abierta... No se sabe cuándo... Y se está rumoreando que solamente será para las personas... Que han reservado el juego... Y no sé cómo avanzará el tema... Seguiremos hablando sobre esto... Os espero en el próximo vídeo... Un abrazo muy fuerte... Comentar... Me gusta... Suscribiros al canal... Compartir el vídeo... Y... Nos vemos... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!